Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Kevin Henao, soy de Colombia, tengo 19 años, actualmente soy instructor de vuelo en la escuela To Fly Airbus. Empecé esta carrera hace dos años cuando apenas me había graduado de mi colegio. Estaba buscando por una escuela aquí en Florida porque todo el mundo decía que era el mejor lugar para estudiar aviación debido a condiciones climáticas, a que siempre podemos volar, siempre hay una disponibilidad de un avión en todas las escuelas. Y entonces empecé la búsqueda por una escuela. El caso fue que cuando estaba buscando la escuela quería encontrar tres cosas, que era dinero, porque quería ahorrar un poco de dinero, quería hacerlo en un corto tiempo y también quería que me diera una buena calidad de entrenamiento. Finalmente, después de mucha búsqueda, encontré esta escuela To Fly Airbus. Empecé en el 2018, vine aquí yo solamente como student pilot. Al cabo de seis meses, siete meses, me convertí en commercial pilot y después la escuela me dio la oportunidad de convertirme en instructor de vuelo. A lo largo de esta carrera me he encontrado muchas cosas, he encontrado muchas experiencias, muchos amigos, he conocido gente de todo el mundo. He podido volar con ellos, que es algo muy gratificante. Y también he podido convertirme en instructor de vuelo a una temprana edad. Bueno, cuando llegué acá, empezamos con unas clases teóricas. Después de algunos días de ver estas clases, me asignaron un instructor de vuelo, el cual me guió hasta mi chequeo de piloto privado. Apenas pasé este chequeo, empecé algo que se llama Time Building, que básicamente vas a volar alrededor de toda la Florida, con amigos, con otros pilotos, y es una experiencia demasiado divertida, en la cual aprendes demasiado, aprendes demasiado de otras personas. Una vez terminas esta parte del entrenamiento, empiezas con instrumentos. Otra vez te asignan un instructor, el cual te lleva otra vez hasta el chequeo. Y una vez terminas instrumentos, finalmente haces tu licencia de piloto comercial. Bueno, les recomiendo esta escuela porque ellos siempre se esfuerzan por dar su mejor servicio, porque ellos quieren que nosotros, como pilotos, salgamos adelante, y también porque siempre nos quieren dar las mejores oportunidades, ya sea como instructor de vuelo, como piloto comercial. Bueno, espero que este video les haya ayudado mucho, que les haya gustado, y espero veros muy pronto.